La cara crea que tu baila es muy desimulado Reconendo la ropa y la crea que este baile queda parado Y a la vuelta la feza Martina que en mi puerta no me gusta eso Y se usa mi espada a la espada y la señorita me veía las callas Y a la señorita me veía los brazos y a la señora puesta de mi hijo de abajo Dos gallines en baralles Dos gallines en baralles En un bol de segundo La una le digo a la otra Tus gallines es que yo Tus gallines es que yo Dos gallines en baralles Tus gallines es que tu baila es muy desimulado Reconiendo la ropa y la crea que este baile queda parado Y a la vuelta la vuelta Martina que en mi puerta no me gusta eso Tus gallines es que tu baila es muy desimulado Y a la señorita me veía las callas Y a la señorita me veía los brazos Y a la media vuelta besitos y abrazos Y así da un atrevimiento Y así da un atrevimiento Y el ponerme aquí a cantar Delante de esos señores Que me pueden enseñar Que me pueden enseñar Y ha sido un atrevimiento Es el baile de la carracera Que tu baila es muy desimulado Que poniendo la rodilla en tierra Que este baile se queda parado Y a la vuelta la vuelta Martina Que a mi pueblo no me gusta eso Que se usa la espalda en las palas Y a la señorita me veía las callas Y a la señorita me veía los brazos Y a la media vuelta besitos y abrazos Hay entreko y hay venachal Hay entreko y hay venachal Hay las torres y las recanes Hay que tengo siempre una fr профессia ¡Ay, mirá, tocáles, cangáles! ¡Ay, mirá, tocáles, cangáles! ¡Ay, en tres, muy bien, allá! ¡Es el baile de la carastrera! ¡Es el baile que viste su baile! ¡Es el bonito a la rodilla en tierra! ¡Este baile se queda parado!